Clipchamp Create Clipchamp Create ¿Sabías que uno de los materiales más versátiles en la industria es el plástico? Debido a esto, aumenta su consumo en promedio 42 millones de toneladas al año. Clipchamp Create Contaminan grandes acumulaciones en ríos y océanos, contaminando ecosistemas enteros, ya que una botella de plástico puede durar una degrada hace mil años. A causa de esto, hemos creado una biobotella a base de almidón de maíz con el objetivo de producir plástico biodegradable para la resistencia a una botella convencional de base de almidón de maíz con desarrollo sustentable para reducir la contaminación y dar solución desde un origen de la problemática mundial. ¿Pero por qué decidimos hacerla a base de almidón de maíz? El almidón de maíz contiene un 70% Clipchamp Create Clipchamp Create Luego sigue homogenización, gelatinización Luego sigue la agregación del pesticante que le da la biobotella a la resistencia que estamos buscando para materiales como agua carbonazada, ciclamato, estabilizadores de acidez y conservantes, entre otros. Luego sigue la gelatinización que toma su característica física y luego sigue la obtención de la biobotella. Finalmente, se estrella la biobotella y la tapa al sol y no en hornos, ya que queremos que el proceso sea más amigable con el medio ambiente. El valor de la biobotella es de 1,096 Clipchamp Create Clipchamp Create Clipchamp Create Clipchamp Create Clipchamp overweight Gracias.